Paisaje americano. ¿Nos podrías decir qué quiere decir para vos paisaje? ¿Qué significa para vos? ¿Por qué le adosaste americano? Es decir, ¿cómo funcionan estas dos palabras juntas en relación con tu obra y con la muestra en particular? Para mí paisaje es una idea, una idea que se construye con conocimiento, con experiencias, con saberes y me parece que es una idea que se va como modificando, va cambiando con el tiempo. Me parece que la idea del paisaje era una en el siglo XIX y la idea del paisaje hoy es otra. Americano es una forma de definir territorio. Yo creo que a mí me interesa mucho cómo nos definimos o cómo definimos nosotros nuestra territorialidad. Así como podemos notar que los americanos del norte se autodefinen como americanos y los sudamericanos no nos definimos como sudamericanos, sino que elegimos nuestros propios nacionalismos o regionalismos para definirnos, América sigue siendo como una definición que nos es expropiada de alguna manera. Entonces, América vuelve a ser una definición territorial que a mí siempre me interesó como definición en sí misma sobre espacio a tomar. Como una idea de paisaje también, ¿no? Como cuando uno dice África. Es como, recuerdo en ese sentido cuando Borges decía que en su época decir Palermo tenía como una condición maleva, ¿no? Era Palermo. Y ahora ya no. Son palabras connotadas. Son palabras connotadas. Me parece que América es connotada. Y cómo funciona, digamos, si vos tuvieras que decir, bueno, ¿Paisaje Americano de alguna manera define mi obra o esta etapa de mi obra? ¿Paisaje Americano define este conjunto de obras, este proyecto? A mí me gusta pensarlos como proyectos. Es un proyecto sobre paisaje apoyado en la idea de un paisaje americano. Por eso vuelvo al tema idea y de territorio. Prefiero pensarlo de esa manera, como un espacio-tiempo. Después es como que me corro de así, ¿no? Y pensarlo en proyectos es como me interesa.